Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí mi Willy me vuelan comentando desde mi habitación que te den bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar con un spot que hice in-game, es decir en mitad de partida. Bueno, lo hice al principio, pero bueno, lo hice en partida. Os dejaré la partida completa porque está muy interesante, hago bastantes skills y espero que las disfrutéis porque está todo muy bien pensado y la verdad es que juego bastante guay. A pesar de, bueno, de las desgracias que me ocurrieron dentro de la partida y nada, simplemente deciros eso. Por supuesto, me podéis seguir en Instagram y Twitter, ¿vale chicos? Que siempre lo digo, podéis pegar un follow, que publico cositas, que doy noticias, que habéis oído directos, todo eso, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que es igual que el canal y también recuerdo que la web que promociono de créditos y PSN más barato y Xbox Live más barato es completamente fiable, no os rayéis. Clicáis en el link de mis vídeos y compráis a través de ese link para que os hagan descuento y os salga todo más barato. Así que nada, una vez dicho eso, os dejo con el vídeo. Bueno, vamos a reforzar, chicos, y esa Twitch juguetona no me está gustando, ¿eh? Twitch, vete a romper los jaguars y déjanos en paz, ¿vale? Así que nada, una vez hecho eso, lo único que tenemos que hacer es tirar una pinta de impacto ahí. Rompemos esto un poquito, ¿vale? Y ahora vais a ver que vamos a hacer un spot todo fresco. Además, con Vigil se gana bastante en este spot. Pero bueno, antes de hacerlo, vamos a abrir esto de cuajo y vamos a checar las cámaras. Es importante vigilar esta. Vale, muy bien, somos uno menos. Bueno, pues como si hubiesen matado haciendo spawn trap. Vale, se ha encargado una de las cámaras. Esta es de las más importantes. Venga, sí, 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 vale, venid para acá. Vamos a por ellos. Vale, pues uno menos para adentro. Vámonos, perfecto, empezamos bien. Bien, el uso de la buena cámara. Vamos a hacer el spot ahora. Vale. Vale, el spot se hace de la siguiente manera, chicos. Tenéis que meterme en ella por aquí. Es mejor si me desayáis con pistola para los spots, porque subes mejor. Ya veis que he subido muy sencillo y ya, pues tan solo hay que seguir subiendo. Y como veis, me quedo aquí arriba. Bandit viene y dice, oye, ¿cómo te has subido ahí, compañero? Y se raya y empieza a subir sitios raros él. Pero no sabe que lo que hay que colocarse es aquí. Y como veis, pues bueno, el ángulo no está nada, nada mal. Nos van a abrir la hatch, pero bueno, desde aquí estamos protegidos. Así que no hay problema. Madre mía, el bandit jugándosela aquí infinito. ¿Me refuerzas eso, bandit? Me vendría bien. Bueno, por ahí no creo que vengan. O sí, 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 por ahí sí pueden venir. Vale. Vale, buena. Aguantamos nosotros. Vale, pues solo queda uno. Vaya, lástima. Yo quería hacer uso del spot, pero bueno, luego lo usamos y no. No hay que preocuparse. Tampoco vamos a ir a buscar la kill. No nos interesa, eso está sin reforzar. ¿Qué le pasa? Ah, que es Twitch. Sala de la calle a buscarla. Mira. Cómo se mueve. Cómo juega. Lo bueno es que está sin drones. Con lo cual, si le da por hacer un rusecito a punto... Está en la calle, vamos a por ella, porque es tontería seguir aquí. O no, no es tontería. Mira, volvemos. Volvemos, volvemos. Vale. Bueno, con la pistola ya sabéis que es más fácil. No sé por qué. A ver si la Twitch suda de él y se viene para acá. Mira, lo que podemos hacer es reforzar esto. Lo están detectando. No sé dónde está el drone que me detecta, pero... Tenemos que esquivarle como sea. Yo creo que está debajo de alguna mesa. Porque aquí no me estaba detectando. O sea que... Vale. Viene por aquí. Viene por aquí. Lo vamos a aguantar aquí en el super mega spot. Vámonos. Ven. Venga, ven. No tienes ni idea de dónde estoy. No tienes ni idea de dónde estoy, compañero. Bueno, pues ahí lo tenéis. Bastante fresco. Y yo creo que esta partida promete tener muchas kills. Así que bueno. Esto es por lo malo que ya no podemos usarlo porque hemos salido en la cámara decisiva. Pero ya os digo yo que vamos a reventarles. Vamos a intentar meterlos un 4-0 a pesar de ser uno menos en el equipo. Bueno, tiene toda la pinta de que al final nos vamos a quedar siendo 4. Así que bueno. Para atacar este punto vamos a hacerlo un poco arriesgado. Porque vamos a pusear con un gordo. Porque me he cogido a la chica esta gorda. Pero no debería. Porque precisamente es gorda. En plan de... Le pesa el culo. Sin ofender a ningún colectivo, por supuesto. Así que nada. Vamos para allá. ¿Cuánto me dais si me cargo la cámara desde aquí? Toma ya la escopeta que llega a cuenca. Vale. Cámara destruida. Regresemos porque no haya caveira. Silencio ahora. Ahora es importante guardar silencio. Este rusheo la verdad es que siempre funciona. O casi siempre. Y más si es con alguien... Con más movilidad. Vale. Vamos a cubrir detrás nosotros. Sí, pues mira, viene. Vale, muerto. Viene otro, viene otro. Que está rompiendo todos los... Los gridlocks. ¿Tiene cámara? No. No, esa está muerta. Vamos, ven. Vamos, ven. Vamos, ven. Casi le hago ahí el turnón. Pues no, el 4-0 no va a ser. Pero yo sí que llevo un 4-0 en las 15, que conste. Esto tiene pinta de que van a salir aquí muchas kills. Mi equipo no mata mucho y yo la verdad que estoy matando bastante. Y este Jägger... Bueno, venía mi otro por detrás. Estaba rodeadísimo. La verdad es que me he encerrado. Porque el equipo ha fallecido ahí. Hemos puseado todos por el mismo sitio. Un error gravísimo. Pero bueno, no pasa nada. A ver, si estuviésemos comunicados, sí. Pero al no estar comunicados, pues es un error. Así que nada, vamos directamente a la defensa. Y no sé muy bien con quién ir. Vamos a ir con un gordito, yo creo. Bueno, vamos a ver. Debería curar pulse. Sí, ahora le curo. Porque le han pegado un buco ahí los compañeros. Vale, ahí curadito. Y ya no os curo más porque me da la gente que se están haciendo daño a posta estos compañeros. Así que nada, vamos directamente para abajo. Porque con este tío para pillar un poco de respawn hay que ir por aquí abajo. No se puede ir por arriba. Vale, vamos por aquí. Vamos a... Bueno, no sé si... Sí, vamos a abrirlo. Espérate, porque me vendría muy bien saber... Vale, mucho cuidadito, ¿eh? Estoy viendo pasos, ¿eh? Vale, una menos. Todo el equipo muerto, tío. Tengo que subir cagando leches. Es que tengo un equipo un poco desastre, ¿eh? No puede ser que me haya quedado sin balas, tío. Madre mía, remontar esto va a estar jodido. Es que soy yo contra cinco, ¿eh? Prácticamente. Uf. Venga, 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 venga. Podemos, podemos con ello. Antes han hecho spawn trap, si no recuerdo mal. O sea, que no. Uy. Eso iba a decir, que no me extrañe que hagan ese spawn trap. Madre mía. Hemos fallado los dos como asquerosos. Vale, ha muerto. Ah, no, lo había fallado, lo había dado. Vale, bien equipo, bien. Habéis resucitado entre los muertos. Eso siempre es bueno. Vamos a abrir la hatch. Para cortar nuestra posible rotación sencilla. Y fuce. Pero bueno, aún así. Oh, mira que bueno. Un hackeito. Mira, es un hackeito bueno porque... Podemos ver... ...dónde ha dejado los... ...los drones nuestro compañero. Vale, vale. Vale, hay dos dentro. Vale. Vale, no van a venir muy bien. ¿En serio he tumbado a uno? No, bueno, lo voy a dejar. Madre mía. Lígadita. Toma, cógeme eso. Oh, le tumbé. Esa kill es mía, eh. Ladrones. Le tumbé, le tumbé. LOL. Venga, vamos. Podemos, podemos, podemos. Podemos, podemos de sobra, chicos. Podemos de sobra. Que el equipo se ha apabilado. Gracias a Dios. Vamos, para allá. Vamos a intentar jugar todos los saves que podamos. Porque sí que es verdad que... Bueno, el equipo enemigo... ...está un poco avispado al principio. Pero yo creo que en el momento que la ronda avanza... ...no se les da bien. No juegan bien la ronda. No pusean bien. No están comunicados. Como yo con mi equipo, vaya. Y... Oye, esto hay que reforzarlo. Gracias. Y eso pues yo creo que nos puede favorecer bastante... ...a la hora de jugar, ¿no? Bueno, da igual. Lo ponemos aquí y ya está. Así que nada. Vamos con ello. Voy a irme por aquí. Voy a ir por acá. Y me voy a poner aquí, que es uno de los mejores sitios que hay en este mapa... ...para defender esta zona si quieres tranquilamente. Vale, y me he puesto aquí y no va a venir nadie por aquí. No tiene mucha pinta. Bueno, vamos a aguantar, de todas formas, como bien hemos dicho. A ver, la hatch. Todo el equipo ahí, madre mía. Equipo. Habíais despertado, no me la leíais. Vale, vienen por trenes. Sí, vienen por trenes. Confirmamos. Están droneando hasta vamos. No, por disparar el puñetero drone. No me lo puedo creer. Timing de mierda, tío. Uf, pues... Vamos a ver qué hacer el equipo. Bien, bien, bien. Venga, ya, ven, bien. Yo creo que lo ha tumbado, eh. Acaba de ir hasta en punto. Esto es invidable. Tengo un equipo muy extraño, eh. Muy, muy extraño, la verdad. No lo vamos a negar que es un equipo raro. Raruno. Raruno cuanto menos, eh. Estamos más perdidos. Remontamos, chicos. Remontamos. Dadme, dadme esta... Esta oportunidad, esta esperanza, por favor. Lo voy a hacer bien. Venga, si reventamos esta, nos metemos en prórroga. Y yo creo que la prórroga luego, si nos motivamos... Podemos acabar con todos ellos. Cuidadito, de hecho. Espérate que no me hackee. Vale. Me ha puesto la araña. Ahí, perfecto. No, vale. Prefiero que me rompan el dron al que me lo hackeen. Pero nos hemos cargado una araña, o sea que no está mal. Y la otra estrica seguro que la he visto con el dron de Twitch. Pero no ha podido estar. Ok, he nacido en la otra punta del planeta. No pasa nada. ¿Me harán este spawn trap de nuevo? No creo, ¿no? Es bastante arriesgado ese spawn trap. Porque, bueno, es muy bueno. Pero expones tu cabeza a la cámara. Justo a la zona de la cámara. Que es donde están apuntando. Entonces es delicado en ese aspecto. Vale, buena. Claymore aquí. Que yo voy a hacer rappel a acá. Bueno, prefiero que no me abráis eso, si os soy sincero. Pero bueno. No tengo a mi izquierda. ¿No me ha visto? Está ciega, tío. Vale. No, le he dado todo el marco de la puerta. Qué rabia, tío. Me da a mí que esto no lo rescatamos, eh. Me da a mí que esto no lo rescatamos. Confiemos en Jackal. No, Jackal con Perna. Bueno, ha estado bien, ¿no? Lo hemos luchado. Yo creo que lo hemos luchado bastante bien. 7 kills. El resto del equipo pocas. 11, el Doc. No. Lo hemos luchado. Yo creo que ha estado bastante bien. Espero que os haya molado también mucho el spot. Y la partida. Bueno, ha estado guay. No siempre voy a subir victorias. También hay que subir a veces derrotas, ¿no? Para que también veáis un poco cómo se pierde. Y nada, espero que os haya molado, chicos. Nos vemos. Mucho video. Chao, chao. 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 Chao, chao.